Seguimos en You, no te pierdas nada cuando eres un iceberg tranquilo y de repente un barco te da una hostia y encima el malo de la peli eres tú. Vete a la mierda de Icaprio de Vodafone You en Europa FM. Y es un lujazo recibir aquí a la TikTok Monster más literal, la cara cuadrada más graciosa de Internet, Alejandra Gulló. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás, Alejandra? La cara cuadrada. La cara cuadrada, te llaman. Esto es por el filtro que te pones en los TikTok. Esperemos. Esperemos ya por eso, si no seríamos falto, vamos a verlo. Ahí está el filtrito de la cara cuadrada que la has sacado en partido. Es que tienes dos millones y medio de seguidores en TikTok en un año. O sea, cuando ves esa cifra que dices, qué puta locura. Es una locura. Sí, es que además yo lo empecé de broma con mi madre en plan, vamos a ver cómo funciona esa aplicación, vamos a ver qué tal y fue creciendo de una manera increíble. ¿El primer video era ya con la cara cuadrada y el cachondeo o no? Era otra cosa. Era otra cosa totalmente diferente. De hecho, fue lo típico que vino la cuarentena y dijimos, venga, vamos a descargarnos TikTok. Todo el mundo tiene TikTok, así que vamos a ver de qué va esta aplicación. Y empecé a hacer vídeos de lo típico, algún challenge que salía la cuarentena y tal, lo hacíamos. Claro. Pero vamos, no tenía nada que ver con mi contenido de ahora. Claro, ¿qué piensa tu familia de esto? Pues es que, o sea, flipando. Porque sacan mucho a tu hermana y a tu madre. Justo. Pero ella, o sea, es que en realidad tampoco les sorprende tanto, porque como somos realmente así en casa, dice, ahora lo único que haces es grabarlo. Grabarlo. Ahora lo único que haces es grabarlo y ya está. Tu madre es consciente de que lo petan los vídeos. Sí, 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 ella es, ahora sí, ahora ya es totalmente consciente. Antes al principio era como, es un vídeo, ha tenido visitas, tal, no sé qué, y ahora es como, mira, mira, mira este vídeo, tal. Claro, vamos a ver uno de tus vídeos que más lo has petado con tu hermana. Hemos visto esto en TikTok y queremos probarlo. ¿Qué prefiero, pendientes o colgantes? Colgantes. ¿Qué prefiero, pendientes o colgantes? Pendientes. Vale. Si tengo que llevar un bolso, ¿qué me gusta más, grande o pequeño? Grande. ¡Pequeño! Pero si siempre vas con bolsos grandes. Cuando tengo que hacer cosas, pero por lo general pequeños. Pero, ¿qué dices? Vale, venga. ¿Qué prefiero, pitillo o pantalón ancho? Pantalón ancho. Nunca te, nunca vistas con pitillo. Vale, ¿qué prefiero? Calcetines altos o calcetines cortos? Calcetines. Cortos. ¿Qué prefiero, calcetines largos o calcetines cortos? Calcetines cortos. ¿Largos, mira? ¿Desde cuándo? Desde ahora. Vale. ¿Marca deportiva favorita? Nike. Vale. ¿Marca deportiva favorita? Vans. ¡Ninguna! Ay, déjame pegarte. Ninguna no vale. Ninguna no vale. Ninguna no vale. Soy un poco feo. Lo sé. ¿Estáis así el día o luego en cuanto… Cortáis el vídeo y ya es súper seria? No, no, no. ¿Os habláis? Todo el día sí. Todo el día… Yo creo que tenemos un problema. Todo el día sí. ¿Cuántos vídeos subes a la semana? Pues a la semana… Subo dos diarios. ¿Dos diarios? Dos diarios. Menos dos tábados por la noche que me los tomo como de relax. De relax. Dos diarios. Dos diarios. Una burrada, ¿eh? Sí, la verdad. O sea, ¿cómo empieza tu día para crear tu contenido? Para organizarte y subir dos vídeos al día, que es un montón. Lo bueno de esto es que tengo muchos vídeos que los tengo guardados, entonces algún día que no me apetece crear contenido o simplemente no tengo ninguna idea, pues tiro de los vídeos que ya tengo. Pero lo bueno es que cuando estamos en casa se me ocurren tantas cosas que me pongo a grabar. Y vas tirando. Voy tirando y voy tirando. Yo quería preguntarte, porque en TikTok es muy común esto del copieteo, que hay alguno que copia tal y que dice, bueno, pero es que en TikTok las cosas son así. Para los que creáis contenido original y que realmente os lo curráis y son vuestras ideas, ¿qué piensas de esto? Porque a mí me tocaría el pepe. Molesta, sobre todo molesta bastante cuando no te dan créditos. Claro, eso es que te mencionen. Claro, que te mencionen. O he cogido la idea de tal, o he creado yo este vídeo con un toque del vídeo de tal. Y hay mucha gente que copia contenido y no… Es una vergüenza eso. Yo cuando veo algún vídeo me molesta muchísimo. Digo, pero si este vídeo es mío, si lo hice hace tres meses, o sea… Pero está pasando mucho, ¿no? Pasa mucho. Porque es que esto es barra libre como para el copieteo absoluto. Sí, sí, pasa un montón. Y sacas mucho a tu madre, le haces reaccionar a movidas. ¿Ha habido alguna vez que te haya dicho, ni se te ocurra sacar esto? No, o sea, sí que hay veces que la grabo por la mañana, que me dice, no me saques con esta cara, que doy vergüenza y le digo, ay, hija, si ya da igual. O sea, si es que salimos con unas caras que es que nos da completamente igual. Tampoco… Esa es otra, la primera persona que lo peta restándose belleza. Sí, sí. Eso te lo aplaudo muchísimo, ¿eh? Porque hay un fraude ahí también con eso. Yo con filtro de salir guapísimo… Y yo todo lo contrario. Me parece estupendo. Y luego, ¿haces muchas bromas también? Vamos a ver una. La broma del pelo. ¿Qué pasa? Qué pelo más bonito. Gracias. ¿Te lo puedo tocar? Sí. Ay, salía insultándome. Aparece tu madre que tiene pelazo. ¿Qué pelo más bonito? ¿Te lo puedo tocar? Dice que sí. Y le tocas el bigote. El bigote. Pero tu madre no se llama Axelo, ¿no? No, no, no. Ella se llama Argentina. Solo que empecé a hacer directos en TikTok y un día dije, vamos a sacarle algún parecido a mi madre o algún nombre de coña. Y era Axelo o Puyol. Así que es una mezcla entre Axelo o Puyol. Ya llegó a casa y en vez de decirle a mamá, le digo, ¿qué pasa Axelo? Y vamos, se vuelve loca. ¿A Axelo por qué? Decían que tenía parecido a Axelo García Cortés. Bueno, para nada. Axelo García Cortés es mi… Y Puyol por el del Barça, el que tiene el baño ahí como risado. Que vale mucha gracia. Puyol es bastante gracioso. Puyol está bastante bien. ¿Qué pasa, Puyol? Puyi. Tu madre se ha creado una cuenta. Muy faltón. A ti te ha creado una cuenta, sí, sí. A mí no. Ale cara cuadrada. Así me he quedado. Ah, que tu madre, perdona. Sí, que se llama No me llames Chelo, la cuenta de tu madre. Justo, No me llames Chelo. Que tiene ya tu madre 83.000 seguidores. Sí, sí. Ellos siguen plan flipando. Ay, mira, tengo más seguidores, no sé qué, no sé cuántos. Digo, mírala, qué maja. Y es cuenta de TikTok. Cuenta de TikTok. También tiene de Instagram, pero vamos, Instagram… ¿Y sube movidas ahí a TikTok? A TikTok, sí. Hay algunas veces, se lo tengo que explicar sobre todo porque no sabe cómo funciona y porque está todo el día, ay, quiero grabar un vídeo, quiero tal, quiero no sé qué, quiero no sé cuántos, así que… Sí, está flipada con TikTok. Tengo que meterle chica ahí. Y creó un hashtag para buscarte novio con 85 millones de visualizaciones. ¡La puta locura! A ver, ¿esto cómo fue? Pues… Esto lo hizo tu madre. Esto se puso mi madre en contacto con los de TikTok, porque sí que es verdad que nosotras tenemos muchos vídeos en donde yo estoy dándoles el coñazo las 24 horas del día y en uno de estos vídeos dijo a ver si te buscamos un novio y desapareces porque es que no te aguantamos. Y los de TikTok vieron el vídeo, hablaron con mi madre y dijeron, pues nada, como viene San Valentín, vamos a buscarle un novio a Ale. Y la gente subía vídeos como de… presentándose. Presentándose, sí, sí. Las candidaturas. O sea, había vídeos brutales. Muy guay. ¿Te llegó un vídeo de Fox también o…? Pero seguro que lo… Molaría. Pero fijo que lo envió. Molaría, seguro que lo envió. No pasa la criba. Oye, ¿encontraste alguna persona que te molase? A ver, sí que es verdad que había chicos muy guays, muy majos y muy tal, pero vamos, la mitad viven fuera, así que… Va pasando. Tampoco se puede hacer gran cosa. La distancia. Oye, ¿y cómo surge lo de la cara cuadrada? O sea, porque ya es como tu marca, pero ¿en qué momento se te ocurre poner ese filtro? Cotillando la aplicación. Como no sabía cómo funcionaba, dije, vamos a ver qué filtros tiene esta aplicación y cómo funciona. Y ya había visto algunos vídeos cotillando y tal con el filtro de la cara cuadrada y dije, pues vamos a ponérnoslo y a ver qué tal. Claro. Y hice un vídeo y dije, esto ya es para mí. Esto ya… Esto me lo quedo. Esto me lo quedo. Quería la hostia que apareciese como un grupito de gente con la cara cuadrada muy ofendidos de… Oye, que basta ya un respeto para la gente con la cara cuadrada. Esto es muy falto, sí. También hace vídeos sobre comida y cocina, ¿no? Sí, que nos encanta. ¿Cómo son estos vídeos? Pues sí que es verdad que estamos todo el día cocinando en casa porque nos encanta la comida y le dije a mi madre y si también en los vídeos que hacemos incluimos recetas que he visto que a la gente también le gusta mucho. El típico vídeo que sale ahí como la mesa y los ingredientes. Lo nuestro es más… Hoy vamos a cocinar yo qué sé, tortilla de patatas y os voy a enseñar cómo hacemos nosotras la tortilla de patatas. Nosotras hacemos tal y lo voy grabando. Pues huevos, luego tal, luego no sé qué, luego tal. Más dinámico, más gracioso, más con nuestros troques. ¿Te dedicas ya full time a TikTok? No, también estudio. Estoy estudiando marketing y publicidad y estoy ahí con las dos cositas. ¿Pero te da algo de dinerete TikTok? Sí, da la dinerete. ¿La propia aplicación o marcas? La propia aplicación. Aparte de las marcas, la propia aplicación. La propia aplicación ya te paga. Sí, justo. ¿Y bien? Sí, bien, estoy contenta. Porque luego sí que ha venido gente que nos ha contado que no ganaba nada y tal y bueno, tampoco… Sí, porque la verdad que cuesta ganar dinero en TikTok, no lo sé, porque es verdad que es como bajo el live. Sí, es muy bajo. Yo realmente no sé si es la media de views, si son los seguidores. El tipo de público, imagínate. Claro, no sé exactamente. Pero paga menos que YouTube, creo, ¿eh? Sí, muchísimo menos. Sí, lo que pasa también, bueno, ya tendría que venir a Anton Lófer aquí a explicar esto, pero como que tiene más alcance, ¿no? El crecimiento es mayor. Pero que necesitas mucho más visitas para ganar justo más dinero. Bueno, oye, ¿tienes alguna recomendación de alguna cuenta que te mole? Siempre pedimos como que nos recomendemos. ¿Alguna recomendación de cuenta? Aparte de Chelo. No me llame Chelo. Aparte de no me llame Chelo. Pues es que en realidad cuenta como tal, ¿no? Sí que es verdad que yo soy muy de guardarme vídeos, porque hay vídeos que son muy buenos en TikTok, pero así una cuenta exacta no sabría deciros. Nos quedamos con no me llame Chelo. Con no me llame Chelo. Y con la tuya. Y con la mía. Pues bien, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Gracias. Que vaya todo muy guay. Y seguimos en You, no te pierdas. Gracias.